Hola amigos como estan? Gracias por venir de nuevo a mi canal, te saluda tu amiga Carolina. El dia de hoy vamos a preparar unas deliciosas piñas coladas, ideales para este calorcito y tambien para cuando tenemos nuestras amistades en casa. Ven, acompáñame a prepararlas. Estos son los ingredientes que voy a utilizar. 3 tazas de jugo de piña, 1 lata de leche evaporada, 1 lata de crema de coco, hielo al gusto, unas cerezas y unas piñas. Y la razón que estoy mostrando aquí las marcas es para que ustedes no batallen, para facilitarles más las cosas de que me estén preguntando que marca de jugo uso o que marca de leche uso. Vamos a requerir de una licuadora y primero vamos a poner el hielo, como les dije, es al gusto. Después, vamos a agregar el jugo. Todo el jugo. Vamos a utilizar media lata nada mas de leche y media lata de la crema de coco, yo tenía ya nada mas la mitad aquí. Ahora sí, hay que licuar muy bien. Como pueden ver, ya tenemos lista la bebida. A esto le pueden poner licor, pero les recomiendo que si tienen niños, obviamente, pues no le pongan porque esta es una bebida muy rica y muy refrescante y los niños también van a querer. Voy a utilizar un palillo de estos y le voy a quitar poco menos de la mitad. Aquí tengo yo unos triángulos que corté de piña. Los voy a utilizar nada mas para decoración. Le voy a partir aquí un pedacito por la mitad. Vamos a utilizar este así por arriba y vamos a ponerle una cerecita así para que nos quede bien bonita la presentación y lo vamos a poner aquí. Y la otra opción sería decorar con la whipped cream pero esto también es opcional. Así. De igual manera ponemos una cerecita. Bueno amigos, esta es la manera que nos quedaron las piñas coladas y yo voy a probar esta porque a mí me encantan así. Definitivamente recomendadísimas. Están la verdad que deliciosas. Espero y las puedan preparar muy pronto y las suban a mi página Cocinando con Carolina. Suscríbete si te gustó este video regálame un like y recuerda que cada jueves tendremos una nueva receta. Gracias, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Salud. Salud. Salud.